No, eso va a ser muy difícil, vives en su casa, prácticamente ya tampoco, ¿verdad? No, ¿estás bien? Me voy a conocer. Voy a vivir con él. Es súper difícil. Me fui, chico. Así es sencillo. Me fui a la fiesta. No tenía ganas de fiesta. Igual Ramiro estaba tan borracho en mi hogar que iba a sacar a su cama. De repente sentí, sentí asco, sentí que no pertenecía, sentí que nada tenía sentido. Mira, yo tengo razones para sentirme muy optimista. Tú, dentro de la organización, yo, con el apoyo de la presidencia, está muy bien. El único detallito es Antonio Vega. Ganarle una partida fue muy buena, es cierto. Pero va a tener más represalias contra nosotros. Lo único que quiere es que todo este camino no es imposible. Es lo que estoy pensando. Y eso es lo que estoy pensando. Para acabar. Nuestro día para acabar, lo más pronto posible con todo esto. Tenemos que actuar, antes de que Antonio me dejo una cosa en esta situación. Usted parece que está mirando y se que saca ángeles. Usted no sabe, no sé. El último año que estoy protegido, va a tener paciencia. todo lo que he hecho hasta ahorita ha sido muy bien raro porque la paciencia lo aprendí hace muchísimo entonces saca fuerza de esa novia te juro que vamos a ganar tú crees que yo soy feliz como que negro tú crees que yo soy feliz haciendo todo esto después de que tú nos tocaba vas a ser un feliz tú crees que me interesa ser un héroe un héroe sin vida privada sin amor, sin nada no me interesa no me interesa para nada lo estoy haciendo por motivaciones personales eso es todo todos hacemos sacrificios es un sacrificio humano es un sacrificio de vida, de mi amor la mujer que me hace feliz sabes que tú no me quieras que todo esto acabe no puedo dar un bien ni siquiera me puedo levantar con una sonrisa no sé si en algún futuro me puedo levantar con una sonrisa ese sacrificio siempre es muy grande muy grande ya no sé si puedo ser feliz no lo sé 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 estamos cerca con una sonrisa no lo sé no lo sé está registrando le doy la dirección no lo sé Gracias. No, mira, no vengo como sacerdote, vengo como padre. ¿Qué quiere? Ayudarte. ¿Cómo lo vas a ir? Quiero que hablemos de Antonio Vega, padre. Ya pagué todo lo de la clínica y me siento con el fin, no sé, no es choque para los honorarios de... ¿No hay miedo, Verónica? ¿No habló mientras estuve fuera? ¿Dónde se te salió? Ah, que por cierto, me dijeron que no te pasen nada. No, no, no. Yo la veo muy emocionada, no me da en serio. Por cierto, pero adelante dejé estos papeles para... No me da en serio. ¿Qué pasa? ¿Se queda o se va? Bueno, no te entiendo. ¿Qué no entiendo? Desde que Verónica me llevó a la delegación, han venido a verme todos, con toda clase de discurso. Mi chava, Antonio, mi mamá, Verónica, ya no usted. Y luego de empezar a decir su parte de esas, porque ninguno tiene la menor idea de lo que es estar metido aquí adentro. ¿Qué sabe otra cosa? No necesitas un lastre. Todo lo que dicen decirte por mi verbal. Por favor, no me digas eso. Ah, no. Pues entonces vengas a pasar una noche aquí, padre, y dígame lo que se siente. No poder cerrar los ojos y toda noche por miedo a que lo viole. Yo no voy a tener eso. No necesito a nadie. No puedo confiar en nadie ni aquí adentro ni afuera del mundo que soy. Pero el que menos, el que menos derecho tiene a venir a hacerme, creer toda la pena que siempre es usted. No, no. No, no, no. ¿Por qué no hizo lo que tenía que hacer entonces? ¿Por qué tuvo que esperar a que me metieran al bote para darse cuenta de lo que estaba pasando? Mira, yo muchas veces le dije a mi padre lo que le dije a mi padre. No es como pez en mi padre. No sé cómo. Bueno, pues podemos pasar horas discutiendo sus oraciones. Pero bueno, no va a comenzar. Así es como un problema. Bueno. Pero, hija, qué bueno que viniste. Me tenías muy preocupado. ¿Dónde estabas? Está bien, papá. Está bien, está bien. Vamos a hablar. Pero quiero que me digas todo lo que pasó. Quiero saber todo lo que pasó desde que mi niño llegó a esta ocasión. Quiero escucharte. Yo quiero escuchar de ti. Mamigo, se tragó lo de la cabaña. Me invitaron a ser parte de la organización. ¿Cómo la ven? De hecho, hasta hicimos que me puede ir bastante bien y que puedo llegar hasta las altas esferas. Chido, chido. Justo lo que quería. La cuestión es ver qué es lo que te van a pedir a cambio. Te van a querer que sigas matando gente. Ya lograste engañarlos dos veces, pero una tercera. Lo que quiero es... Tener a escorpión. Eso es lo único que quiero. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé. Lo único que sé es que tengo que contar con el apoyo del chef. Sé que no te gusta, pero necesito mi entrada y yo necesito apoyo. Está, 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 está haciendo cosita. Esta cosa está llegando algo, no sé. A ver, a ver. ¿Qué pasó? No sé, esta es la clave de Susan. Ella es la única que conoce la clave. No sé, esta es la clave de la clave. No sé, esta es la clave de la clave. Gracias.